jajaja gente de youtube los engañé o viajé en el tiempo pues no somos dos en uno bueno el día de hoy le toca el turno a un patrón la franquicia que en este momento es la más millonaria en el que lo dio y que ya lleva actualmente seis años más o menos el primer episodio se emitió el 12 de agosto del 2003 aquí vemos a su líder canina obviamente porque el líder de la patrulla de la raider aquí tenemos a chase completamente nuevo esta es una línea de juguetes que salió interno a la colección principal esta línea se llama popatrol monster y se trata de las camionetas norteamericanas de gran tamaño donde su característica principal son las llantas si ustedes pueden ver aquí el detalle vemos manchas cafés eso quiere decir que son vehículos para el logro figura completamente original siempre con su cono tan característico porque reportan que chase es policía ese es su oficio principal acompañándolo siempre vemos a marcha y este que es su integrante más torpe lo vemos aquí entonces en su oficio de oficio de bombero algo muy característico del camión es que tiene su propulsor de agua que a la vez sirve de escalera en la parte de atrás viene con su sombrero emblemático y cabe aclarar que ninguna de estas figuras tiene punto de articulación únicamente se mueven en una sola posición por sus llantas y este aparte de su propulsor de agua en forma de escalera trae su emblemático casco tipo bombero como siempre siempre en la parte de la camioneta camina en esta colección salieron únicamente 6 unidades que son los 6 cachorros tenemos también a suma suma es el miembro acuático de la patria este viene aprovecho para explicarles viene con un sello distintivo que es un número en medio de una figura de dos huesos, este es el número 07, o sea que vamos, si este es el número 7, quiere decir que son 7 unidades, pero actualmente solo han salido 6, estamos a la espera de la número 5, que es la que falta, en suma viene con sus dos compulsores de agua tipo turbina y su casco de marinería, bueno y aquí tenemos a Raúl, que es el integrante constructor de la patrulla canina, viene con dos insignias de su monster y es uno, el taladro de perforación de vidas, en la parte de atrás que aquí está muy muy bien detallado, y dos, las franjas de dos colores que hacen que haya una advertencia en la vida, como dato curioso que cuando vean una de estas en la vida, casi siempre es advertencia de construcción, dos colores marcados para eso, aprovechemos para explicarles lo que es la etiqueta, esta etiqueta aparte de que indica que el juguete es original, tiene varias simbologías, que llama mucho la atención, primero, para identificar que es original, tiene en la parte de atrás, un código, un barcode, un barcode, que es un código de barcode, para que vean la secuencia de donde va para venir el juguete, y dos, un sticker, casi siempre esto viene en calidad impresa, esto es un sticker, siempre viene adherido al cartón, quiere decir que si es impreso, posiblemente sea útil, recuerden que estos juguetes los fabrica Speedmaster, pero quien los distribuye es Bontois, es algo muy bueno porque la fabrica de Bontois queda en China, pero el fabricante Speedmaster es canadiense, lo que les decía en la simbología es lo siguiente, el cartón tiene cuatro símbolos, aquí reconocemos fácilmente el de reciclaje, son varios símbolos de reciclaje, pero esto significa el punto verde, el punto verde quiere decir que este cartón está debido a una comunidad de reciclaje donde cualquier desperdicio se puede volver a reproducir en el mismo cartón, es decir, no tiene ningún desperdicio, esto no quiere decir que el juguete sea biodegradable, por eso está únicamente en el cartón, el segundo símbolo es el de las normas estadounidenses, quiere decir que este juguete cumple con las normas norteamericanas y además que no causa interferencia con ningún teléfono, obviamente este es un juguete que no contiene pilas, el tercero es el de la Unión Europea, la CE, que significa que este juguete puede ser utilizado por los niños de Europa, el más crudioso es este símbolo del león dentro de un triángulo, que representa a los niños, estos pertenecen a una comunidad de Gran Brechaña, es decir, para lo que es Inglaterra principalmente, donde dice que el triángulo es el cuidado del niño, entonces el niño dentro del triángulo, que es el león, nos dice que el juguete puede ser apto para cualquier niño desde que nazca, es decir, esto puede ser un juguete inclusive para los niños, no tiene piezas pequeñas y es fácil con el de jugar, entonces ahí tenemos los cuatro símbolos y para terminar con la patrulla nos faltan dos miembros más, Sky, la niña, la miembra femenina de la patrulla, viene siempre, recuerden que ella siempre es quien nos salva en la parte de los aires, entonces viene con la cola tipo helicóptero, la cola de la monster, algo como un detalle muy característico de ella, pero que en este es poco funcional, porque recuerden que estamos en una camioneta de llantas grandes y rígidas, o sea que volar no creo que sea mucho, lo que sí es que en el frente le han puesto la patrulla, le han puesto la patrulla tipo camioneta, que luce muy bien con los lentes de aviadora, ya ves, un aviador extra número 04, también cuenta con el cartón original, y finalizamos con Rocky, el miembro de reciclaje, precisamente de lo que estábamos hablando, entonces viene con sus ganchos característicos, sus palancas pueden recoger la basura, y en la parte de atrás si nos quedan debiendo lo que es la bodega para almacenarla, en la parte de abajo cuenta con los mismos escudos, recuerden que ambas llantas son de doble eje, es decir que se pueden mover por separado, y ninguno de ellos puede mover la cabeza, lo que sí iba a ser el C1 que es Raider, siempre Raider en todas las posiciones, mover la cabeza, con este finalizamos, estamos esperando de que salgan muchísimas más figuras de la patrulla camioneta, pero estos serían los 6 primeros libros que salieron, todos cuentan con muy buen detalle, todos tienen una altura promedio desde la parte baja hasta la parte, desde la parte baja de la llanta hasta la parte alta de la cabeza, de más o menos 8 o 9 centímetros, y de largo total entre 12 y 15 centímetros, dependiendo, por ejemplo, el de Raul, es mucho más largo ya que tiene el tornillo penetrador de vidas, esta es una colección muy linda, es hermosa, y junta se ve muchísimo mejor, así se ve la colección completa de Paul Patrulla, recuerden que es la etiqueta de otro sello de originalidad, y es el número grabado, troquelado, es decir que es fácil de sentir, aunque un poco más difícil de ver, este es otro sello de autenticidad del producto, aunque cada vez es más fácil de replicar, pero lo pueden tener en cuenta, hasta el momento esta es la tercera colección, cronológicamente hablando, desde que salieron los juguetes de Paul Patrulla, este lo conforman 6 unidades, posiblemente vaya a salir la número 1 que la cae, estamos a la espera de que llegue su Moto Monster, Wakabaga no tiene ningún nivel de dificultad, pero si se ven muy muy lindos juntos. Y aquí está mis amigos, esta es la colección completa de Paul Patrulla en su edición Monster, recuerden pueden adquirirla completa en el link que les dejo en la descripción, denle en pulgada arriba si les gusta este video, además suscribanse pinchando la campanita, síganos en todas nuestras redes sociales como Club de Juguete, mi nombre es Manuel, bienvenidos a Club de Juguete, juguemos a coleccionar y coleccionemos jugantes.